vídeo del canelo álvarez bailando con su hija en su fiesta de 15 años divide opiniones en las redes sociales como ya habrán visto en las redes una de las fiestas de 15 años más lujosas ha sido la que el deportista canelo álvarez les realizó a su hija emily pues en dicho evento incluso se solicitó la presencia de la banda de música regional mexicana grupo firme pero además de ellos otras tantas celebridades también acudieron al lugar sin embargo la fiesta también se vio en vuelta de diversas polémicas las cuales habrían comenzado porque el padre de emily se puso de mala copa según dieron a conocer algunos medios de comunicación el vocalista ero incas y el canelo tuvieron unos fuertes roces en el evento de 15 años porque por lo que se sabe el canelo no habría aceptado que la banda invitada estuviera teniendo más protagonismo que su propia hija lo cual muchos podríamos decir que era algo inevitable pues es obvio que los músicos tendrían mucha relevancia aunque en esta ocasión se ha sumado un vídeo en el que emily se encuentra bailando con su padre imágenes que a algunos de los usuarios nos ha dejado opinando sobre el evento y es que en el clip que anda rondando pareciera ser que en un momento de la grabación la quinceañera se enfada con su padre pues se le puede observar diciéndole algo y hay un punto en el que hace una cara como de desconcierto o enojo no obstante hasta el momento esto ha quedado en una teoría pues varios de los seguidores del boxeador creen que es algo que no pasó porque simplemente piensan que es imposible que su hija se pudiera enojar con quien preparó la enorme fiesta asimismo cabe destacar que algunos comentarios del vídeo remarcan lo ya mencionado aunque también agregan que no es normal la expresión que da emily pues se le puede ver como algo incómoda por lo que también han señalado que esto fue culpa del alcohol pues en ocasiones esta bebida es capaz de sacar lo peor de uno pues pareciera según varios comentarios que por los efectos de pasarse de copas hasta se le olvidó al canelo que con quien bailaba era su hija por lo pegadito que estaba a ella sin embargo hay unos pocos que comentan que no hay nada malo en el vídeo pues sólo es un padre que adora a su hija cuéntanos qué opinas de que el canelo estuviera bailando de la forma en la que lo hacía con su hija háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like un saludo un saludo Gracias por ver el video.